Gracias por seguir con nosotros en Market, economía y negocio, el mejor negocio para tu negocio. Siéntese tranquilo ahí en el mundo, siéntese tranquilo. Marketing. Con un lápiz, señores, estamos hablando de que viene una persona que sabe de mercadeo, que sabe de marketing, que sabe cómo usted puede solidificarse en su empresa, que es la parte más importante. Bienvenido Castillo, nuestro mercadólogo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema muy interesante, y es precisamente... A ti te ve como que te fue bien esta semana, te ve así como ruzagante. Y mira, tú sabes, tú sabes, y peladito. Algo le llegó a él, algo. Está bonito. Además, ustedes estaban hablando de la Navidad y de cómo, y estos días ponen a uno muy positivo. Así es. Así es. Muy alegre, además. Mira, nosotros hoy tenemos un tema muy interesante porque dentro de la estrategia de marketing hay una herramienta que es muy interesante y que normalmente siempre las empresas, en sentido general y sobre todo aquella pequeña empresa, que nosotros siempre traemos estos temas para esas pequeñas empresas que son las más afectadas, porque son las que realmente necesitan de toda esta herramienta, y es el caso de la investigación de mercado. Es una de las herramientas de marketing más efectivas, y lo digo esto porque normalmente desde la universidad vienen tratando mal, y desde incluso hasta los libros, aquellos libros como es el caso de Philip Coster, el de Armstrong, de Marco Porter, esa gente que han hecho grandes aportes a la estrategia de marketing, siempre utilizan la investigación de mercado como última opción dentro del esquema que utilizan estos libros y la enseñanza. Y es por eso que nosotros traemos este tema, porque la investigación de mercado es una de las herramientas que deberían utilizar, precisamente porque le da la oportunidad a la empresa de poder ver de cómo anda el mercado, cómo andan los competidores, cómo andan los productos y servicios, y dentro de esta estrategia, precisamente, la investigación de mercado se basa en dos tipos de investigación, que es la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa, que es la que trata sobre los números, la cuantitativa, que trata sobre las perspectivas que tienen las ventas, qué cantidad de consumidores están consumiendo el producto, y cómo van las proyecciones. En el caso de la cualitativa, tiene que ver con la característica del producto, y qué tanto está afectando, en la decisión de compra de los consumidores, esta característica del producto. Estoy hablando de los colores, el tipo de letra, el envase, o sea, todo ese proceso que lleva a esos productos, y cómo se están tomando las decisiones con relación a las compras. Esto lo que hace es, y le voy a poner dos ejemplos, quizás para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, se hizo una investigación en las mujeres, tratando el mundo, y Eddie, quiero que ustedes pongan atención en esto, para que ustedes entiendan de por qué es necesario esto. Se hizo una investigación en las mujeres para tratar de ver si les interesaba que los víveres estuvieran pelados en los puntos de venta, para que sea más fácil para ellos o para ellas, porque tanto hombres y mujeres consumen estos productos, y en la investigación arrojó que el 90% de las mujeres preferían el víveres pelados. Para la investigación no ser tan profunda, quizás, luego, las ventas comenzaron a bajar nuevamente, y se hizo otra investigación para saber por qué realmente era que las mujeres dejaron de consumir este tipo de productos. Y cuando tú le preguntabas, yo decía, ella decía que era que los productos no sabían igual. O sea, después del pelado, después que tú lo llevabas a la casa y lo hervías, el producto no sabía igual. Y esto se debe precisamente a que las investigaciones quizás no fueron profundas, porque había que investigar también después. ¿Qué implicará meterlo así? Exacto. ¿En la calidad del producto? ¿En la relación? Exactamente, la característica, después que se pela, después que se consume. Bueno, eso también pasó con un ron. Hay un concepto dominicano que es cubano, que es el cubalibre. Se le preguntó a los hombres si realmente querían consumir este tipo de bebida hecha ya, o sea, no mezclada, sino que ya un producto hecho. Mira, un cubalibre para que tú lo tomes, y después la venta también, después que salió el producto, la venta también se cayeron. Bueno, había que volver otra vez a hacer una investigación para saber qué característica fue emotiva que lograron que ese producto no tuviera ese impacto que ellos buscaban. A los hombres cuando se les preguntaba decían que el producto no sabía igual, porque el hombre tiene que ligar el producto. Y cada quien, de manera individual, echa la cantidad de ron que necesita al momento. ¿Cuánta maña tienen los seres humanos? Entonces, todo esto hace que realmente la investigación de mercado tenga un impacto positivo. Y fíjense en esto, el 80% de las empresas que salen nuevos al mercado desaparecen. Y es precisamente porque... ¿El 80%? El 80% de las empresas, o emprendedores, o productos de servicios que salen nuevos al mercado desaparecen. Y uno, haciendo evaluaciones sobre todas las aplicaciones de la investigación, uno se da cuenta que la mayoría fracasan porque al final ellos no hacen un análisis profundo o no utilizan el método de investigación como debería ser. Y esto hace que precisamente los productos y servicios que ellos ofrecen, en el tiempo, que normalmente siempre esas empresas quiebran entre 6 meses, 1 año, y quizá 2 años. Y eso se debe precisamente a la mala práctica de la investigación del mercado y a la mala práctica de la investigación en sentido general. Así que, a las pequeñas empresas, aprendan a utilizar este tipo de investigación. No tiene que ser grande. Puede hacer un tipo de investigación sencilla, puede hacer un cuestionario sencillo, e investigar sobre los productos y servicios que ustedes ofrecen. Así que, hasta la próxima, para otro tema de Market TV. Bien, perfecto. Ahora quiebra el que quiere. Exactamente. El que está viendo este programa... No quiebra ya. Tiene toda la información, hay que primeramente hacer la investigación y después, entonces, salir en FA. Tener un diagnóstico de cuáles son las necesidades del mercado. Así es. Y además, estar atento en cómo van cambiando. Porque también, según va pasando el tiempo, cambian las necesidades. Y si empezó su negocio o si está sólido, lo que tienen que hacer siempre es ver a Market TV para que no quiebre. Así es. Tiene la garantía ahí de que no va a fracasar y de que va a crecer y va a prosperar. La asesoría gratis. Gratis totalmente. Así es. La presidenta de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, Rosana Ruiz, aseguró que el sector bancario dominicano está preparado para afrontar todos los desafíos que tiene la implementación del próximo año del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la información del cual tiene como finalidad evitar riesgos de contagio para el sistema financiero y de pago. Informó que el pasado lunes se realizó una reunión con las autoridades de la Superintendencia de Bancos del País para trabajar el instructivo de ese reglamento de manera que se pueda operativizar. La Junta Directiva de la Asociación aprobó un trabajo realizado conjuntamente por los Comités de Ciberseguridad y Comunicación de esa institución con el objetivo de desarrollar una campaña permanente para educar a los usuarios de los servicios financieros sobre cómo protegerse y evitar ser víctimas de delitos cibernéticos. La campaña busca votar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para que tengan los conocimientos de cómo prevenir ser víctima del ciberdelito. Las capacidades tecnológicas como la nube, inteligencia artificial, la automatización de los procesos serán fundamentales para que las empresas dominicanas y el gobierno puedan acelerar su recuperación y poder alcanzar fase de crecimiento sostenido. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a gobiernos, a empresas, a ciudadanos a recuperar niveles de ingresos similares o mejores a los que tenía antes de la llegada de la pandemia, así como incrementar su resiliencia a nuevos escenarios, recalcó Herbert Lewy, gerente general de Microsoft Caribe. Explicó que la tecnología ayuda al gobierno que se encuentra en la telesalud, integración de datos entre sistemas de prestación de servicios, integración de datos entre sistemas de educación en línea y cambios en planes de estudio para trabajos en economía digital, entre otras. Mientras a las empresas ayuda a recuperación en ventas, mayor cuota de mercado a través de ganancias en competitividad, estructura de costos más ligera y mayor productividad, mayor lealtad de los clientes a través de ofertas personalizadas, mayor implicación y satisfacción del empleado, entre otros aspectos. La directora generente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo que espera que en un programa del Fondo que congela los pagos de deuda de las naciones más pobres del mundo, pueda alargarse hasta finales del año que viene 2021. Hizo estos comentarios durante un foro del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en naciones en desarrollo. Mira, Eddie, esa propuesta que hace la directora del Fondo debe ser bien recibida. Se ve como una forma de ser, digamos, compasiva con los países pobres en vía de desarrollo y flexibilizar los pagos es bien visto. Pero yo pienso que debe de ser todavía más solidario. En el sentido de que no es solamente no pagar las deudas o los préstamos que los países como nosotros tenemos con el Fondo Monetario Internacional, sino que además de no pagar, deberían de haber para el año que viene 2021 y también para el 2022 fondos frescos que permitan que puedan sortear y financiar el crecimiento y la reactivación económica de todos los países en vía de desarrollo. Porque sencillamente el solo no pagar no es suficiente. Porque sencillamente la pandemia ha creado un crecimiento negativo en todos los países del mundo. Y países pobres como el nuestro sencillamente no tienen los recursos para enfrentar una situación así. Así que yo le propongo a la directora del Fondo que sea todavía mucho más profunda su propuesta y mucho más solidaria y que se postergue el pago de los préstamos al fondo hasta el 24. Y que entonces el 21, el 22 y posiblemente el 23 ayude económicamente a los países. Y luego que en este proceso de inyección de divisas entonces haya un proceso de negociación para que esos préstamos empiecen a pagarse a partir del 24, un periodo de gracias de tres años y que además sean formas de pago bastante cómodas, bastante blandas. Una refinanciación, una reprogramación de los préstamos donde se pague menos a una tasa de interés más bajita y que además se prolongue el tiempo del pago. Hay un refrán popular que dice que el que tiene sed busque el agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente Leónel Fernández, el expresidente Leónel Fernández planteó, te acuerdas Mundo, a mediados de la pandemia que el presidente Luis Abinader debía gestionar todo en toda América Latina, hasta los países de África que pertenecen a la CD y preparar una propuesta a los organismos internacionales para que ellos beneficiaran a todos estos países en vía de desarrollo. Todavía no se ha hecho, pero estamos a tiempo. Porque eso que dice Edmundo, es verdad que es interesante como Edmundo lo plantea, pero no es lo mismo que lo plantee un economista como Edmundo a que lo plantee el Estado y que incluso se haga primeramente en República Dominicana un foro. Y que se haga una congregación de Estados, no es lo mismo. Verdad, no es lo mismo. Que vaya de manera unificada. Porque miren, por ejemplo, yo le puedo dar a una gente con un dedo y hasta se me rompe el dedo pero cuando uno lo une todo es que se puede dar con el puño. Si nos unimos todo, no para golpear a nadie sino para presentarle a los organismos internacionales como decía Leónel Fernández las verdaderas necesidades que ha generado la pandemia del COVID. Todavía no se ha hecho, pero estamos a tiempo. Así es que como Luisa viene a ver ve permanentemente este programa, señor presidente convoque al liderazgo nacional, a los economistas a los expresidentes, a Vanilo Medina a Leónel Fernández, a Hipólito Mejía para debatir este tema y que la República Dominicana, reitero se pueda convertir en el protagonista de esta propuesta para toda América Latina. Fíjate Edi, muy interesante eso que tú dices el Fondo Monetario Internacional es sencillamente uno de los organismos financieros pero el presidente Fernández propone ir de manera unificada y hacer una propuesta al G20 y evidentemente que si el G20 se le convence y tiene la voluntad entonces el Fondo el Banco Mundial el BID y todos los organismos financieros de la Unión Europea y del continente asiático se van a poner en una para apoyar a los países pequeños como nosotros. Vamos ahora ya que estamos hablando de temas tecnológicos y de temas internacionales con Indiana Ortega y resumen de noticias económicas internacionales. El principal indicador de la inflación en China el índice de precios al consumidor se contrajo un 0.5% interanual en el mes de noviembre lo que supone su primer descenso desde octubre 2009 según la Oficina Nacional de Estadística. La ONE también divulgó el índice de precios a la producción medidor de la inflación mayorista en el que el mes de noviembre marcó su menor caída desde marzo al realizar un descenso de 1.5%. En la comparación con el mes anterior los precios mayoristas se elevaron 0.5% lo que supone una vuelta a la expansión intermensual después de que en el mes de octubre no registraron variaciones alguna. El Banco Centroamericano de la Integración Económica anunció que ha emitido su segundo bono por 50.1 millones de dólares con la participación de inversionistas regionales japoneses dinero que se utilizará para financiar la compra de vacunas contra el COVID-19 en los países de la región. Los recursos obtenidos en la emisión permitirán apoyar los esfuerzos de los países centroamericanos para la compra de la vacuna. La expectativa de contratación de personal en Costa Rica para el primer trimestre de 2021 tuvo una mejoría impulsada por la reapertura de diversas actividades económicas según la encuesta de expertos de empleo. El estudio reveló que un 14% de los empleados encuestados esperan incrementar su planilla laboral un 10% predice disminuirá y un 74% no espera cambios mientras que un 2% desconoce lo que podría suceder. Brasil registró en el mes de noviembre una inflación de 0.89% la mayor tasa en los últimos 11 meses y la más elevada para un mes de noviembre en los últimos 5 años presionada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos. La tasa de aumento de los precios en un mes de noviembre no era tan elevada desde el 1.1% registrado en el 2015 según informó la estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas el índice subió mejor dicho casi 0.4% puntos porcentuales en comparación con el mes de noviembre del año pasado aunque fue ligeramente superior al de octubre de este año con un 0.89% de acuerdo con el organismo de estadísticas para Market Economía y Negocios Indiana Ortega ¡Suscríbete al canal!